Confesión Bautista de Fe de 1689 Capítulo 4 De la Creación Párrafo 1 En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay ya sea visibles o invisibles, en el lapso de seis días y todas muy buenas Párrafo 2 Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas creó al hombre, varón y hembra con almas racionales e inmortales haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad que era mutable Párrafo 3 Además de la ley escrita en sus corazones recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas como lo guardaron, ¿verdad? land